La caída de una avioneta activó a todos los servicios de emergencia la mañana de este martes en la localidad que el Tabacal en el kilómetro 67 de la carretera hacia Boaco. Según medios locales, la nave era piloteada por el ciudadano identificado como José Santos Cordero, quien afortunadamente resultó ileso. Los primeros reportes indican que el accidente aéreo ocurrió a las 7 y 10 minutos de la mañana, cuando el piloto realizaba labores de fumigación en la finca agropecuaria Santa Alastenia. Al parecer desperfectos mecánicos fue lo que provocaron la caída de esta avioneta. La avioneta quedó totalmente destruida a consecuencia del impacto y se desconoce si las autoridades de Aeronáutica Civil investigan el siniestro ya que no se han pronunciado al respecto. Los servicios de emergencia informaron que el piloto se encuentre estable y que está siendo valorado en el puesto de salud de Malacatoya. En las imágenes se puede apreciar la avioneta que quedó totalmente destruida a causa del fuerte impacto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.